Bueno, vamos a aprovechar que estamos en Comar Automotores, agradecerle a la gente de Comar que nos permite grabar este programa desde aquí. Vamos a hablar ahora con Fernando López, porque él nos va a presentar los planes que tiene la gente de Chevrolet hoy y también un poquito las novedades de la marca, entre las cuales está este vehículo que tenemos a mi lado. La Chevrolet o el Chevrolet Equinox, un vehículo realmente ideal, ideal para la familia, con un diseño realmente muy, pero muy moderno, una novedad de la marca Chevrolet. Se vienen más novedades de otras marcas que después le vamos a ir adelantando, pero ahora compartimos la nota con Fernando. Comar Automotores, la concesionaria oficial Chevrolet de Mar del Plata y Sony, y aquí estamos nosotros con las cámaras de Mercado Automotor, con Fernando López, para robarle unos minutos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos a toda la audiencia, como siempre. Contento de estar, como siempre, también en el programa y más que nada ofreciendo todas las alternativas que tiene hoy Chevrolet junto a la mano de Comar para todos los televidentes. Fernando, que son muchas, ¿no? Porque, a ver, hoy ustedes, por lo que veo, tienen el salón colmado de vehículos, incluido el Equinox, la última presentación de la marca. Exactamente, hoy tenemos todas las variedades en el salón de ventas, en el cual, bien dijiste, la Equinox, que es el nuevo modelo de Chevrolet, lanzándolo ahora prácticamente hace poquito, en el cual, también, remarcando la promoción que tenemos hoy en día, que ha salido por todos los canales, en el cual Chevrolet sigue vendiendo a un dólar de 45 pesos. Bien, momento de... Bueno, no podemos decir cuál es el precio hoy del dólar, porque no lo sabemos en Argentina, pero poder hacer un negocio a un dólar de 45 es el momento, tal vez. Exactamente, hoy Chevrolet lanzó todo su abanico de promociones y beneficios para aquel que tenga cualquier duda o tener las ganas de tener un cero kilómetro, acá se va a poder totalmente manejar de acuerdo a la financiación y el bolsillo de cada uno, que de eso se trate, ¿no? Siempre tienen, aparte, lo que es la financiación 100% dentro de un vehículo. Exactamente, hoy contamos con un abanico más que importante de financiaciones, por el cual tenemos 100% financiado, en el cual tenemos entregas pactadas, aseguradas, en el cual uno ya, el cliente va pactando cuándo puede retirar su auto, de qué manera puede retirar su auto, al 0% de interés, con cuotas fijas, en el cual estamos dando cuotas fijas, entrega asegurada, también estamos incluyendo, por lo que queda todo este mes, Chevrolet lanzó a nivel fábrica, un sistema en el cual los aumentos que hayan, que vienen, que van a venir en una financiación, o están por venir en una financiación, el cliente tenga la opción de poder pagarlo si quiere en la cuota, o bien diferirlo para más después, ¿no? Más adelante, para refinanciarlo. Exactamente. El cliente hoy va a tener hasta esa chance de poder elegir si se lo descuentan mismo en la cuota o si se lo descuentan después. Bien, está perfecto, para que a uno no se le haga pesado y pueda disfrutar de su vehículo 0 km. ¿Cuál es el vehículo que hoy más se está vendiendo a través de la financiación 100%? Hoy tenemos, bueno, nuestro caballito Batalla es sin duda el Onyx, el Joy, que siempre está en ventas con nosotros, nos va muy bien, en cual tenemos una cuota, como te digo, una entrega asegurada, en 3, 6 y 12. También tenemos... Es decir, vos me referís a la tercera cuota, a la sexta y al año. Exactamente. Tenemos entregas pactadas, también tenemos una cuota fija durante un año, en el cual también eso le asegura una estabilidad a nuestros clientes y más beneficios todavía, ¿no? Como tener una cuota también baja, que estamos hablando de los 3.300 pesos, relativamente es muy baja. Y también aquel que tenga un usado, también se puede acercar también con su usado. Ustedes, por ejemplo, para un vehículo 100% financiado, ¿estás tomando un usado? Exactamente, exactamente. Se está tomando autos, por eso hoy más que nunca Chevrolet da, te digo, tiene ese abanico más que importante para cualquiera de las financiaciones nuestras, ¿no? Porque te hablo del Onyx, pero también tenemos también el Prisma, aquel auto que anda muy bien para todo el segmento de remiseros, taxistas, con un buen baúl, un buen motor, confiable, y después tenemos también lo que es cruce, tenemos toda la línea de camionetas, Montana, Chevrolet S10, o sea, nuestras financiaciones abarcan todo un abanico, ¿no? No es quedarte solamente en el Onyx, sino que vengas, te acerques a la agencia o mandes un mensaje al teléfono que aparece en pantalla, te asesores, digas, no, mirá, tengo un auto, tengo un usado, me puede llegar a ir esta financiación, de eso se trata, de que manden un mensaje y se comunican, exactamente. Bien. Estamos en Brown 3232, pero también se pueden acercar a Juan B. Justo. Exactamente, para cualquiera de las dos, existen las mismas bonificaciones, mismos precios, todo es igual, exactamente. Perfecto. Fernando, desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a vos y saludos a todos, como siempre.